Voy viajando por esta isla con los amigos que me hacen reír De la mañana hasta el atardecer Y por la noche con las estrellas bailan fuego y bailan las botellas Bromeando del pasado y del amor Y cuando vuelvo a casa yo recuerdo a mis amigos sonreír Yo recuerdo a mis amigos sonreír Yo recuerdo a mis amigos sonreír Por la pradera hasta la jungla ven conmigo hacia el otro lado Compartiendo lo que es de uno es para dos Y en la ladera junto al río pensando en irnos porque es tarde porque hace frío Nos despedimos esta noche con un adiós Y cuando vuelvo a casa yo recuerdo a mis amigos sonreír Yo recuerdo a mis amigos sonreír Yo recuerdo a mis amigos sonreír Y cuando vuelvo a casa yo recuerdo a mis amigos sonreír 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 Y ni de las hermanas Yo recuerdo a mis amigos sonreír Y yo recuerdo a mis amigos sonreír